Señores, en la bulla del día, ayer estaban comentando y felicitaba a mi compañera Liz por el comentario que hizo sobre la delincuencia y la acogida que tuvieron en los comentarios de nuestras redes sociales sobre lo que está pasando con la inseguridad, cómo afectó a esta persona, una persona trabajadora de familia que no se mete con nadie desde su casa, fue cerrada a la vida, también un boxeador deportista, le dicen el Tyson, también fue asesinado en su propia casa por estos inaprensivos. Pero, ¿qué pasa? ¿De qué forma nosotros podemos solucionar la delincuencia? ¿El gobierno tiene algún plan? No, no tiene ningún plan. La vicepresidenta de la República hizo unos comentarios que siguen siendo los mismos comentarios de que vamos a poner mano dura y todo eso, que eso no es la solución, o sea, no es la solución, porque los países desarrollados no solamente se enfocan en la seguridad fuerte, también en fortalecer que los jóvenes y que la sociedad esté mejor. Y vengo de este tema con la acción porque no me importa que él sea del PLD, no me importa si él es reformista, si él es del PRM, si él es del PRD, yo tengo que felicitar y tenemos que sumarnos a la propuesta del proyecto de ley que se hizo de José Laluz, pero después que el presidente, que se entendía que lo iba a apoyar, que se aprobó en primera lectura, cuando el presidente mandó la extensión, no estaba seguridad, señores, no estaba, está la ley de seguridad social, está el lavado de activos, o sea, lo que es la seguridad en sí no está. Entonces nosotros los jóvenes que vemos perfiles y que criticamos lo que está mal, tenemos que apoyar esa propuesta, yo entiendo y lo he leído y lo he estudiado, que esa propuesta de trabajar la prevención para mí es la solución, no está después del problema. Si a mí me matan un familiar, si a Néstor le matan un familiar, a todos nosotros nos matan un familiar, agarraron a los delincuentes y los mataron ya, no es esa la solución. ¿Por qué? Porque cuando usted viene y dice que, ah, no, miren, ya agarraron a los delincuentes y los mataron, pero ese mismo vuelve y nace otro delincuente, más personas con problemas en los barrios, siguen habiendo inconvenientes. Entonces, igual como estamos hablando de la cancha, que tiene que premiar a los deportivos, que se le invierte al deporte, tiene que haber, como dice José Laluz, ese plan estratégico que es seguridad perimetral. Yo creo que debería, no solamente, supe que Luis Biladeo quiere apoyarlo, también he escuchado como gente de la Fuerza del Pueblo también quiere apoyar ese proyecto de ley, pero creo que tiene una gran mayoría de personas que lo apoyan independientemente de José Laluz, sea del PLD o no, porque nosotros necesitamos una seguridad preventiva, evitar que estos casos lleguen, señores, evitar que estos casos lleguen, que no solamente sea una seguridad, que sea después. Entonces, ya, señores, vamos a ser sinceros, nosotros somos de San Francisco de Macorís. ¿Cuántos grupos de banda, nosotros que vivimos en barrios, no han matado jóvenes de aquí y han quitado delincuentes? ¿Ustedes se acuerdan? Yo comienzo a mencionarles nombres a ustedes y delincuentes que en Telenor mencionaban, el más buscado fulano, ¿cuántos más buscados no han matado aquí en Macorís? ¿Ustedes no se acuerdan? Después que nos mataban a ese, se iba a acabar la delincuencia. Tenemos desde hace muchísimo tiempo, desde que estaba aquí Guillemito, y desde que estaba el tiempo Hipólito Mejía, que están haciendo lo mismo. Han matado muchos delincuentes, han puesto de que supuestamente mano dura, y todavía las personas no se sienten seguras. Entonces, tiene que haber una política de prevención. Y yo creo, y apuesto a ese proyecto de ley de José Laluz, que deberíamos los jóvenes apoyar ese proyecto de ley de José Laluz. Ahorita lo del bloque PLDita no lo aprueban. Sí. Entonces, vean casi, ¿cómo es que un joven que de tu propio partido, te está dando la solución de una crisis que el presidente sigue callado, sigue callado, sigue ese tipo? Yo, el presidente, con todo su respeto, ¿ustedes cómo...? Él es mudo. Yo no entiendo. Él además habla así de un chisme. Yo no entiendo cómo usted todavía sigue callado, no le hace caso. Ay, pero que le digan que de un chisme para que tú veas como habla. Y un proyecto de su propio partido, un diputado de su propio partido, te está dando una planificación, al menos analízalo. Analízalo, búscale la forma, a ver si se puede resolver. El proyecto 9-11, le voy a ser sincero, no es que yo quiero criticarlo, pero una vez, esta gracia Salazar me dio con la de mito. Alguien le dijo aquí, la de mito no es, me dio un golpe mortal, esta gracia Salazar, mi amiga, periodista, que alguien le dijo, no, ¿por qué no veo 9-1? Le dijo esta gracia, ¿cómo tú quieres que yo apoye el 9-1-1 si en el hospital todavía sigue habiendo precariedades, si en la policía sigue habiendo precariedades? Entonces el 9-1-1 se le inventa de eso. Entonces si tú no resuelves los demás inconvenientes, ¿cómo yo doy valoración al 9-1-1? Te puedo dar valoración si, bueno, si es una emergencia rápida, pero eso no va a acabar la delincuencia. ¿Dónde está el local de esa gente? Eso no va a acabar la delincuencia, señores. El local, eso es Santiago, y en Santiago te dicen, Hello, ¿estás respirando? Brígalo para arriba, cuéntanos de nuevo. ¿Dónde está el local de esa gente? Entonces, eso te transfiere a Santiago. Yo creo que nosotros los jóvenes que utilizamos las redes sociales, personas como Santiago Matías, personas como Carlos Montequiú, personas como el Dr. Natra, todo ese tipo de figuras que nosotros entendemos que debe haber una seguridad preventiva, y hay que apostar a eso. Igual como la salud, ustedes saben que la salud, nosotros que somos descuidados comiendo, nosotros no tenemos que esperar que nos dé azúcar, nosotros no tenemos que esperar que nos lleguen los cánceres, tenemos que comer sano. ¿Y cómo se logra que nos llegue eso? Comiendo de manera adecuada, buscar la prevención. Entonces, eso también pasa en la delincuencia. Hay que buscar una prevención. Y yo creo que lo que está haciendo José Laluz, que ninguno de ellos lo están haciendo. Entonces, si hay uno de ellos que lo está haciendo, vamos a apoyarlo. Entonces, si eres tu propio partido, tu propio congresista, o sea, tu propio legislador, vamos a buscar la forma de decir, vamos a tomar en cuenta a este muchacho, a este joven. Si hubiese sido un préstamo, le dicen que sí de una vez. No. ¿Tres mil millones? Entonces, yo creo que el gobierno debe, para mí, apoyar a José Laluz, y que no solamente el gobierno, nosotros los jóvenes, debemos buscar la forma de que ese proyecto de José Laluz sea aquí. Yo comparto muchas cosas, José Laluz, aunque sea de ese partido. A veces se le apaga la luz. Sí. Yo creo, y que sea, no importa si es de Danilo Medina, si es de Penco, si es de Leonel, si es de PRM, no importa de quién sea, ya la sociedad dominicana quiere vivir seguro. Señores, les voy a decir algo. Yo tengo muchos familiares en Estados Unidos, y fui a Estados Unidos, y en la mayoría de ellos, ustedes hablan con una gente de Estados Unidos, y le dicen a usted, que para ellos, ellos entienden que esto es un caos. Hay gente, pero neto tú, tú tienes amigos, y el papá tuyo está en Estados Unidos, y la referencia que le dan de aquí, de la seguridad, es un caos, señor. Un caos. Y aunque ha bajado un poco aquí en San Francisco, la delincuencia. Gracias a Dios. Ha bajado un poco, gracias a Jehová. Gracias a Dios. Que ha bajado un poco, parece que los tíos están de vacaciones. Ojalá y no prendan la pampara, como dijo uno. Pues en verano que ya se enciende, porque el frío como que lo apaga. Pero, en prevención, debemos tomar el señor Danilo Medina, debe estar acostado ahora. Hágale caso a José La Luz, que tiene buen método, buen plan, para que la prevención, y no estemos tan bajos en esa lista.